Lo tenemos a Eugenio Semino, a mí me encanta hablar con Eugenio, el defensor del pueblo de la tercera edad, que es como, como, viste, Eugenio se va a reír seguramente con esto, pero yo cada vez que veo 300, viste la película 300, que sale ahí, el rey solo, viste, a luchar contra Moutre, bueno ahí lo tenés Eugenio Semino, solo, luchando, cuando tendría que estar más acompañado, pero bueno. Eugenio querido, qué placer tenerte, ¿cómo va? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte. Es así, está vos solo, con un grupito peleando contra monstruos. No, es simplemente, nuestro trabajo es representativo de muchos otros que trabajamos en la asistencia diaria. A veces, desde este lado demostradora hay una visión diversa a la que se puede vivir desde el área económica o política. Y, por supuesto, ahora, yo me equivoco, Eugenio, yo me equivoco, primero, les iban a dar una miseria, porque esta modificación era miserable a la miseria que cobran. Digo, no me pueden decir que no se puede sacar plata de algún lado y arreglar esto, sin que las cuentas se te desbalanceen. No, yo creo que lo que estamos asistiendo desde hace mucho tiempo, tal cual lo señalabas, es primero una visión gerontofóbica de los actores políticos de Argentina. Exacto. Que es una visión de lo que es la sociedad, digamos. Hay una sociedad que en el mundo, desde lo etario, cambió muchísimo y sigue cambiando. Mientras hoy ya estamos, están los países analizando y viendo la crisis de la longevidad, todavía en Argentina no se entendió el envejecimiento. Y me parece que esto es definitorio en relación a las cosas que se van haciendo. Y hay algo representativo que cada gobierno que llega, vos te fijaste que pone su propia fórmula de movilidad, ¿no? Es decir, hay una fórmula por gobierno. En el mundo, no es que no haya crisis sociales, de la seguridad social en particular. Lo que pasa es que hay una base de acuerdo social de la seguridad social que incluye a los sistemas políticos y sindicales. Hoy lo que estamos asistiendo, Gustavo, me parece que es a una gran puja de poder político. Es decir, hay un gran actin donde los jubilados son los invitados de piedra. Primero porque, vos fijate, la reforma tardó siete meses en parir, mientras en esos siete meses se sigue licuando la haber. Los jubilados siguen perdiendo. Pero una parte, cada uno de los jubilados políticos en este punto la culpa es el otro. Gustavo tiene absolutamente razón, es cierto, tienen la culpa a todos. Ahora, de cómo resolverlo, más allá de la ley de Simustán... Eugenio, no sé si estás con el celular, perdón, perdón que te interrumpa, no sé si te podés mover a algún lugar, porque se va entrecortando y te escuchamos medio cortadito y quiero escucharte con calidad. Estoy... A ver, ahora... Ahora creo que sí, ahora creo que sí, dale. No, decía que es un problema tan grave, tan grave, que si todos esos sectores políticos no cambian su mirada sobre esa persona de 65 años que está caída por delante, 20 a 30 años más, con calidad, y que esa persona puede ser un reproductor de riqueza y de proyectos en la sociedad. Mientras no cambia esto, vamos a seguir en estos escenarios de circunstancias, mientras la gente se muere de hambre. Y, digamos, esto no tiene otra cosa con la opción, porque tratar de demostrar mil pesos más, mil pesos más, que se puede comprar un medicamento más o un papo menos, es rico, realmente. Tenemos que buscar una solución. Eugenio, Raúl Lovazquez te saluda. Vos sabés que cortamos porque me dicen de producción que te vuelven a llamar, porque los últimos 10 segundos se volvieron a perder de vuelta. ¿Puede ser? Quédate por ahí que ya te llaman. Cortamos. Te llamamos, te llamamos de un mejor teléfono. Sí, sí, porque es tan interesante lo que dice Eugenio, que da pena no poder escuchar con caridad lo que tiene para decirnos. Me interesa mucho esto que decía Eugenio en cuanto a esta mirada que es política, con relación a que, vamos a decirlo en lenguaje... La gelotofobia, ¿no? Ya no. Joden los viejos. Claro, claro. Les molesta. Y están dejando de lado, como comentaba recién Eugenio también, que ser mayor de 65 todavía es un tipo que puede producir, lo estás dejando de lado muy, muy rápido. Y que además, no solo eso, sino que hoy está en condiciones de vivir 20 años más mínimo. Está bien, pero ponele que llegues y te tengas que jubilar por distintas razones, porque los problemas físicos, enfermedades y demás, no puede ser que se haya vapuleado tanto el sistema previsional argentino. Sí, sí, sí. Bueno, se lo ha robado, ¿no? Se lo ha saqueado. Que se lo haya robado, que le hayan metido a la mano de semejante manera. Esta historia repugnante. Hoy te jubilás y vos más o menos haces un cálculo y después no te vuelven a aumentar más, o te aumentan en cuenta vota, o aumentan la mínima, y entonces vos te jubilás con un cierto nivel, pero en poco tiempo ya te acerca de la mínima. Porque, como dice Eugenio, les molestan los viejos. Sí, 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 eso es todo un tema, es verdad. Y a toda clase política, ¿eh? Sí, a donde sea esto, como decía Eugenio, desde hace tiempo, ¿eh? ¿Lo tenemos ya, no? Sí, me dicen que sí. Sí. ¿Eugenio? Eugenio, disculpános, pero te queríamos escuchar con calidad, perdón. No, no, al contrario, tengo muy mala calidad acá en la Defensoría para móviles y eso. En realidad lo que estábamos diciendo es que mientras no exista un tratamiento serio, integral, lo que vamos a seguir debatiendo estas banalidades mientras la gente se nos sigue muriendo. Digo, esto es concretamente así, ¿no? Bueno, vos fíjate que, vos fíjense ustedes, que nadie puede suponer que con 300.000 pesos, 10.000 más, 10.000 menos, se pueda subsistir en Argentina. Y con eso tenemos viviendo, tratando de vivir, a la gente que más necesita. Es un absurdo una sociedad que le da menos a los que más necesitan. Es decir, eso termina siempre en violencia, violencia expresa a veces, y la vemos en la conducta criminal y demás. Y la otra, la violencia tácita. ¿Sabés qué veo hoy? Y me tocó trabajar adentro de los hospitales y los hogares crónicos durante la pandemia, donde se veían los óbitos que salían por televisión. Con esto lo hablamos siempre con Beto, con Crescenti. Hoy pasa lo mismo, pero no se ve en la televisión la gente que está perdiendo la vida por esta situación. ¿Cierto? Entonces parece que no existe. Claro, es tremendo. Eugenio, ¿cómo te va, Raúl? Lo vas que te saludas, es un placer. ¿Cómo estás? Muy bien. Pensaba también que hay muchas noticias que cuentan que, más o menos, estamos rondando los 5 millones de jubilados y pensionados bajo la línea de pobreza. Digo, estamos pagándole para que sean pobres. Eso primero ya es parte de un genocidio, digo. Yo te doy un dinero que no te alcanza ni siquiera para ser pobre. Eso es terrible. Y al mismo tiempo, hay muchos valores que uno puede modificar, pero se me viene a la cabeza rápidamente, más allá que ahora posiblemente el Congreso lo modifique o no, 100.000 millones de pesos para la SIDE. Hace poquito hemos comprado, creo que por 700 u 800 millones de dólares, aviones a Dinamarca. Digo, aviones a Dinamarca, no a Rosa de los Chinos. Aviones a Dinamarca le hemos comprado. Y hay muchas cosas que uno empieza, y las que seguramente no sabe, y las que no recuerdo, empieza a ver, y ahí coincide con vos en esto de que les importa un pito a los abuelos. Sí, efectivamente. Mira, el tema, la gran discusión de los fondos de la SIDE, ¿no? Es decir, preocupa ver cómo le pagamos a los espías y no a los que hicieron posible esta sociedad. Los que trabajaron toda una vida, criaron una familia, criaron hijos. Esto es muy patológico, realmente es muy patológico. Porque inclusive cuando aparece la discusión de la SIDE, yo digo, lo sigo por los diarios, no tengo ninguna expertisa al respecto, me llama la atención porque hablan de esto como si fuera lo indispensable socialmente, frente a gente que se está muriendo de hambre. Entonces, mientras no reacomodemos esta escala de valores y no se redimensione la posibilidad de cómo, inclusive desde la economía... Lo hablaba con dos economistas días pasados en un conversatorio, que no tienen obviamente la misma escuela que la del presidente, pero que tienen una concepción liberal de la economía y demás, hablábamos la necesidad de... porque hablamos de 5 millones que están en esa situación, un millón de personas con discapacidad que están aún peor. Ahora, lo que vos le pones a un jubilado en términos económicos, la tasa de recupero para el sistema es rapidísimo, es decir, vía el consumo. Y acá lo único que se supone es que el jubilado puede consumir medicamentos. Esto tiene un grado de... o tiene una explicación para los que tenemos en algunos años, porque la industria del medicamento, que tiene poco que ver con el criterio de salud, sino con lo que es el momento excepcional que falta a la salud, que es la enfermedad, también financia las campañas políticas en Argentina y en gran parte de Latinoamérica. Pero esto no es negocio ni para la sociedad, ni para, obviamente, quien sufre las consecuencias, que es el sector afectado. Me parece que hay que redimensionar y que no se puede seguir intentando mejorar la hipocresía. O sea, dejémonos de joder, con 300... Yo a veces me siento como loco o malo, explicando que la canasta del jubilado es más que 290.000 y que es más de 600.000. Digo, pero si esto son obviedades. Son tan obviedades como que una sociedad no puede privilegiar el sueldo de un espía respecto al haber de una persona que trabajó toda la vida, ¿no? Conceptualmente eso ya es una definición, ¿no? Conceptualmente estás mostrando ahí qué te importa y qué no te importa, ¿no? Claramente. Exactamente, la escala de valores. Claramente. Me quedé un segundo con el PAMI. Me gustaría porque esto, a ver, seguramente lo que te ocurre a vos o nos ocurre a todos, mi hermano y yo le pagamos a mamá sus remedios, obviamente, porque si no mamá no podría subsistir, ¿no? Mamá, bueno, más allá de 98 años, está ahí, bueno, digo, no importa. Este mes me tocó a mí y PAMI por lo general era un costo en total de 7.000, 8.000 pesos, después, esta vez los fuimos a comprar, nos cobraron 65.000 pesos. Digo, han modificado, ¿no? El tema de los descuentos. Yo me imagino que se podrá hacer algo o se podrá saber por qué en ese sentido, porque, bueno, mamá tiene la suerte, entre comillas, de tener unos hijos que medio como, si no, no podría subsistir, ¿no? Y, sin embargo, también no solo no lo aumentan, sino que le aumentan los remedios ahora. Así es. Vos fíjate, dos cosas rapidísimas al respecto. Primero, el tema, tenemos dos millones de personas mayores y de personas con discapacidad que no tienen ni red familiar ni red social. Y tenemos un extendido concepto que nos tiene que cuidar nuestra familia como en el siglo XIX. Sí, 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 de acuerdo. Cuando ya no existe más la familia nuclear, vas a una institución para una internación geriátrica, para lo que fuera o para la compra de medicamentos, y dices, no, pero tiene hijo. Bueno, la verdad es prehistórico, es prehistórico el concepto, pero, a su vez, paulatinamente cada vez hay menos beneficios en términos de los descuentos. Y ahora se está dando todo un proceso de que muchos medicamentos que necesitaban prescripción médica son directamente de libre acceso. Por lo cual, por ejemplo, lo más reciente de la semana pasada, los homeoprasoles, ¿qué pasa con el paciente? Dos riesgos. Primero, ningún medicamento, nada que nos ingresamos a nuestro organismo es neutro. Es decir, sea de venta libre, sea dado por un brujo, lo que fue. Nada es neutro. Mucha de la medicación nos perjudica o, por otra parte, potencia otro tipo de dolencias a las que pretenden tratar. Pero, por otra parte, esos medicamentos que quedaron liberados ya no tienen el descuento sobre el precio PAMI, por ejemplo, en el caso de PAMI, sino sobre el precio de farmacia. Por lo cual, el precio de farmacia es mucho mayor al precio interno de PAMI, para con PAMI. Por lo cual, esa diferencia la paga el jubilado. Y otros directamente ya no tienen descuento alguno. Recordemos que hay muchos jubilados y pensionados también que están en obras sociales y están sufriendo las consecuencias. También con cremas dérmicas, pomadas dérmicas y demás. Le pedimos la semana pasada al ALMAC y al PAMI que se nos suministre y aclare a los beneficiarios cuáles son los reales descuentos y a partir de eso ver en qué se ha perjudicado. Uno lo nota, yo tengo más enfermedad que años y lo veo en los propios medicamentos que consumo para mis patologías crónicas. Es decir, van aumentando progresivamente cuanto se supone que tengo los mismos descuentos. Eugenio, querido, como siempre, estamos atentos. Ojalá que alguna vez cambie a no bajar los brazos. Y gracias por la labor inmensa que haces para pagar el depósito de equipo. Son muy generosos. Con esta harina tenemos que hacer el pan. Gracias, un abrazo grande. Gracias, Eugenio Semino, el defensor del pueblo de la tercera edad.